Cree en el DJ Residente, un buen empresario, cree en él, pues sólo en su corazón se encuentra la pasión, sólo en su alma verás la llama, todo lo que necesitas lo encontrarás en él, sólo él es el que pierde el sueño durante la semana, sólo él conoce mejor que nadie la gente que va a asistir esa noche, sabe cómo se encuentra la gente esa noche y hará lo posible para que bailen, cree en él, empresario, cree en el DJ Residente, no busques fuera lo que tienes dentro, porque sólo él recordará este momento para el resto de su vida, felicítale sus logros y discute amigablemente los fracasos, sólo un buen empresario creerá en él y sólo el que lo haga conseguirá llevar al más absoluto de los éxitos, su empresa, su discoteca, su local, cree en el DJ Residente, que su nombre luzca en los carteles, el más grande, siempre, aunque estrellas venidas de otros planetas vengan esa noche a pinchar, que el nombre del DJ Residente se muestre con letras de oro, sólo el DJ Residente llorará al llegar a casa después de una noche de poca fortuna, sólo él volverá a llorar, pero esta vez de alegría en sus ojos, al ver un triunfo total y absoluto sólo él pretende que tu local sea el mejor del planeta Tierra, sólo él ha soñado, ha luchado por estar un día aquí en tus manos están los sueños y los deseos y la realidad del DJ Residente, esto es por lo que él luchó, por lo que él lloró, por lo que él sufrió esto es por lo que él quería estar y aquí está, cree en él, buen empresario, cree en él, amigo empresario y tu empresa y tu sueño se harán realidad